¿Quién era responsable de la Ruta 34 en el 2008? Siempre. Sí, siempre, siempre. Siempre es Vialidad Nacional. Bueno, Vialidad Nacional. El Gobierno Nacional, por favor. Bueno, el Gobierno Nacional. ¿Dónde está el Gobierno Nacional en el 2008, en el 2000, en el 2020? ¿Dónde está el Gobierno Nacional? Porque no va a venir dentro de un mes. La ruta estaba descalzada 30 centímetros desde esa esquina a 50 metros hacia atrás. Es una camioneta baja, fuerte, porque quiere doblar y venía un auto y mi hijo se mata a consecuencia de eso. Un año después un abogado me dice, ¿querés que le hagamos un juicio a Vialidad Nacional? ¿A quién vamos a poner preso? No, dice, le vamos a... No, yo esa plata quema, yo no quiero plata, yo quiero uno preso. Pasó el 2008, el 2009, un día se pusieron a hacer esto acá, esta barbaridad acá de poner los tambores. No se mató nadie por los tambores, no sé por qué. En buena hora que no se haya matado a nadie, me cansé de decirlo. ¿Cómo van a poner tambores? Tienen que poner conos de plástico. Bueno, perfecto, eso es Vialidad Nacional. ¿Con quién hay que hablar? ¿Existe Vialidad Nacional para cobrar el sueldo? Sí. ¿Pero existe un responsable? Porque en ese momento, ¿a quién le hacíamos un juicio? ¿A quién poníamos preso? A nadie, porque la ruta no les importa a ellos. No hay representantes en Sunchale que se puedan hacer cargo y ser intermediarios con Vialidad Nacional y decirles lo que está pasando, porque ellos allá, ¿qué le importa a Sunchale? No existe para el otro. Y hay algo peor, hay algo peor, porque se intervino, y esto quedó a media, hace dos años que están los tambores. Y cualquiera puede decir que esto solo entre cuatro y cinco años es que están los tambores. No, pero vamos a caer en lo mismo de siempre. Pero bueno, ¿por qué no tenemos...? Hoy no está la política de nuestra ciudad, hoy no está acá. Nunca vamos a hacer nada. No la política, digo, de los concejales. Es que no juega, que nos tiene que cuidar un ciento por ciento. Hace cuatro años que yo en Tacural pido un descanso de 300, 400 metros para bajarnos a la ruta, vinieron a repavimentar, no lo logré. Acá, si hubiese visto el descanso en ese momento, mi hijo no se mataba. Más allá de que era porfiado, que no se ponía el casco, pero no venía fuerte, no se mataba. La camioneta baja bruscamente, ¿por qué? Porque tenía un salto de 30 centímetros y le apareció un auto. Si vos tenés un descanso, no pasa eso. En Lehmann lo tenía y encima le pusieron un radar. Pero Sunchale, una ciudad tan importante como es, no existió nunca para violidad nacional.